Dime de quién son estos ojos y esa boca que sueño yo, esa trompita que provoca darle un pico, ¿verdad, pa' Dios? Dime de quién son estos ojos y esa boca que sueño yo, esa trompita que provoca darle un pico, ¿verdad, pa' Dios? Dime pa' quién es esa boca en ti y ese mirar que quema como el sol. Dime pa' quién es esa boca en ti y ese mirar que quema como el sol. ¡Fuego! ¡Fuego! Dime de quién son tus caricias y ese cuerpo tan tentador, quiero saber si tiene dueño tu belleza y tu corazón. Dime de quién son tus caricias y ese cuerpo tan tentador, quiero saber si tiene dueño tu belleza y tu corazón. Dime de quién son tus caricias y ese cuerpo tan tentador, quiero saber si tiene dueño tu corazón. Dime de quién son tus caricias y ese cuerpo tan tentador, quiero saber si tiene dueño tan tentador, quiero saber si tiene dueño tu Thinking son tus caricias y ese cuerpo tan tentador, quiero saber si tiene dueño ¡Fuego! y ¡Gracias! Gracias.